Barranca es la más bonita de todita mi Colombia, Barranca es la más bonita de todita mi Colombia, ardiente como el petróleo. La agrupación barranqueña Vanna y la Zarapa ha lanzado su reciente sencillo llamado Tierra de Paz. Esta canción nace en homenaje a los 99 años de vida municipal y ahora distrital en el puerto petrolero. Bueno, nosotros quisimos realmente hoy poder resaltar lo que somos como barranqueños, esa bandera que llevamos, como les decía ahorita, nosotros somos representantes de la multiculturalidad, representantes de este distrito petrolero de Barranca Bermeja y de la cultura del río y quisimos hacer un homenaje especial a eso que somos con este tema, ustedes lo van a escuchar. Queremos que cualquier barranqueño en cualquier parte del mundo cuando escuche esta canción sienta que estamos hablando específicamente de esta ciudad. Este sencillo musical tiene un mensaje muy claro y es de llevar esta consignada de paz en el territorio. En estos 99 años de historia, de vida histórica de Barranca Bermeja, lo importante que debemos tener en nuestro corazón es entender que Barranca Bermeja o decirle al mundo que Barranca Bermeja es una tierra de paz, es una tierra de gente con valores, de gente muy humana, de gente con mucha solidaridad, de gente de mucha lucha, de gente de amor, pero una tierra de paz. La canción la pueden encontrar en las diferentes plataformas y redes sociales como Tierra de Paz y pueden delitarse de estos sonidos multiculturales que tiene la agrupación Van en la Zarapa a toda la comunidad de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!